Colombia Apoya tu música que es muy grata Con el corazón venimos cantando Y con mucho amor la seguimos creando Todas las orquestas que vienen y van La música nuestra se quiere llevar ¡Ay, ay, ay! Y así cantando con amor Música que alivia el dolor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Un canto de amor Eso es Colombia 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 Música Música Tiene ese sabor José Vázquez ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Música Para mis amigos David Barragán Gómez y Fabián Enrique Spazenet Colombia ¡Qué hermosa es tu música, vallenata! Colombia Por todo el orgullo de mi linda patria Orgullosamente queremos cantar Y a pueblos hermanos podremos llevar Mesaje de vida, de amor y de paz Con música nuestra, nuestra de verdad ¡Muchas gracias! Y así cantando con amor Música que alivia el dolor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Música Un virtud en combate Eso es Colombia Un canto de amor Eso es Colombia Un vindad de amor Eso es Colombia Un wanton de amor Eso es Colombia Un vindad de amor Eso es Colombia han creado popularidad por las galletas que sus playas desprbooks Gracias.